Hola a todos los saludos Sargento Correjo Hoy vamos a estar patrullando un rato la Interestatal con láser y si hacemos un contacto, hoy traigo un cámara para que puedan ver lo que es un contacto tráfico, así es que es lo que voy a estar haciendo el día de hoy Vamos a contactar a este carro azul por la velocidad Dios mío, es el sobrelimite el IMC75 el IMC75 ella lleva las luces prendidas le vamos a avisar que estamos haciendo una parada de tráfico vamos a estar en el 9D Westbound I-70 no sé si es el estado pero es va a ser Adam Mary 39955 Dispatch received Lauro 3995 2995 3995 3995 5996 4996 6996 6997 8998 8998 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Normalmente yo voy parando de 15 o más. Entonces para esto, mientras todo lo demás salga bien, le voy a dar una advertencia. Dispatch 403. Dispatch 403. Ahora, muchas personas piensan que el ir entre 10 millas sobre el límite, y es lo que él me dijo, pues nada más voy a estas millas sobre el límite. El problema es de que eso es sobre el límite. El límite es 75 y es la velocidad que debes ir. No puedes ir más rápido. Como viene de otro estado, se toma un poquito más de información para revisar. Dispatch has been updated. Está ocupado por dos personas. Ok. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a dar una advertencia verbal para que le baje la velocidad. Todo lo demás parece estar bien. Bueno, en un segundo. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a hacer una nota Estoy dando una advertencia por Exceso de velocidad ¿Por qué me voy al lado ¿Por qué me voy al lado del pasajero? Bueno, cuando estamos en el interestatal No quiero No quiero Estar al lado de la carretera lo menos posible Porque podemos causar A veces accidentes Donde nos chocan Y Es más seguro Estando en el En el lado del pasajero En vez del lado del conductor Es que para eso Por eso hacemos Ese tipo de De contactos Vamos a revisar la velocidad Ahora aquí otro ratito Déjalo, saludo Un medio segundo Andrés Cobo Saludos de Aguascalientes Vamos a seguir Aquí revisando El otro lado Miguel Saludos ¿Cómo están? Es importante la velocidad Porque muchas personas Pierden la vida Por accidentes de tránsito Entonces es que Vamos a seguir patrullando Aquí un ratito A donde está mi radar Y lo que puedo yo hacer de aquí Es de que puedo Revisar la velocidad de este lado 71 75 75 Y a esta distancia Puedo ir revisando Los vehículos que vienen hacia acá Obviamente estoy a la mitad de la carretera Me pueden ver Pero mucha gente Seguido va distraída En lo que va haciendo 69 Lo que va pasando al otro carro La otra carro va a 65 Nos puede uno parar Por ir muy despacio también Ya vas 10 millas bajo el límite A veces estás pidiendo El flujo del tráfico Pero si no hay mucho tráfico Que se va bajando Pues es lo que es Este va 84 Voy a esperar por lo menos A que sea 85 Y pueden ver la velocidad De 84 millas por hora Entonces voy a esperar A que vengan 80 O O Perdón 85 o más Ese camión Grandote que viene ahí Viene a A 64 millas por hora Normalmente los troqueros Un saludo a todos los troqueros Que se portan bien 39 78 38 85 Ok Aquí vean Este carro negro Tiene 85 millas por hora Entonces vamos a hacer un contacto También es rojo Ya le bajó Yo creo que ya sabe Que no va a parar Pero vamos a pisarle Y alcanzarlo Ahora como va adelante Voy a esperar hasta que lo alcance Para encender las luces A ver este Ahora voy a acceso a velocidad Es permitido Excedir la velocidad Para alcanzar un carro Que está tratando de contactar Declado Declado Es Declado Declado 7 Ab 3 3 6 4 4 4 6 5 6 6 4 5 5 Dispatch Vamos a ir 5 6 6 vamos a hacer otro contacto vamos a hacer otra vez vamos a hacer otra vez bueno el contacto son dos personas hispanas aquí no tengo mucha señal creo dice que van por mercancía para una taquería y dije bueno obviamente le pregunto a las personas para donde van porque van tanta prisa todo eso puede ser en tu contra no tienes que contestarlo en si yo la verdad esto siempre doy entre 10 mías por hora al menos que haya otro problema normalmente doy una advertencia y cuando la gente empieza a echar un montón de excusas está mejor que me digas ¿sabes qué? no te quiero contestar preguntas y eso pero cuando empiezan a hacer un montón de excusas sabiendo de que el radar midió 85 mías por hora a exactamente ese carro pues es difícil negarlo y el registro del vehículo está al corriente el seguro de auto está al corriente el otro carro le chequeé también el BIN porque no traía una tarjeta de registro la computadora que no tiene un buen servicio no sé si ustedes también se le está cortando acá al teléfono el servicio mail party 2 pro last 1st part García 2nd part García 1st Dullskull Frank Edward Robert Nora Adam Nora David Ocean DOV 0605086 Dispatch Mientras no haya órdenes de arresto o alguna otra restricción en la licencia vamos a dar una advertencia y continuar normalmente aunque sea la madre Teresa de Calcuta ya si va a 90 mías por hora le voy a dar su ticket y así me quito de estar eligiendo a quien darle a quien no todo está bien todo está bien vamos a cerrar con ellos a que le bajen la velocidad y dejándonos ir y dejándonos ir y dejar de la velocidad a que iba avari aquí me langu Frank Gracias. Gracias. Me parece que me siguen en el video porque dijeron cuándo vamos a salir nosotros. Les digo están en vivo chavos. Así es que vayan a verlo. Un saludo.